Contra, me han puesto a Ana de espalda y no me gusta, porque siempre y yo de espalda me la pusieron a mi queridísima Ana. Tenemos muchas cosas hoy, toma Cordy, toma, guarda eso. Saludos, buenas tardes amables televidentes, inmenso placer de que estén con nosotros aquí en Tu Opina CDN, ¿verdad? El espacio de interacción que hemos diseñado para ustedes, para que denuncias, comentarios, opiniones, ¿verdad? Sean puestas en perspectiva a la vista de todos. Gracias por estar con nosotros. Y ahí está Mario y el Cordy preparándome mi pantallita, ¿verdad muchachos? Ahí está el flaco, activo, activo. Lo que pasa es que con estos cambios aquí que hemos hecho, a los muchachos vamos a la boda de Mario. Que Mario es uno de nuestros camarógrafos estelares que se casa ya pronto con una de nuestras compañeras de trabajo. Y aunque tengo prohibido dar el nombre, ¿verdad? Pero Mario se nos casa, nuestro camarógrafo. Así que cualquier televidente que quiera colaborar aquí con esa boda, una caja de cava, de vino, de bueno, que bueno. Otra boda del pueblo, vamos a hacer una boda del pueblo. Sí, señor. Ay, ay, ay. Miren, sociólogos y dirigentes de oposición culpan a las autoridades de los linchamientos ocurridos en los últimos días. Porque la gente está linchando a los delincuentes. Lo está linchando. Entonces yo quiero ver qué usted opina de estos linchamientos, amigo televidente. Pero primero el reporte con nuestra compañera Shaira Castillo. La desesperación y falta de confianza en las autoridades es lo que está llevando a la población a tomar la justicia en sus manos, afirmaron sociólogos consultados. El grado de frustración producto de la descomposición social que hay, genera eso. Y ese qué, eso es la expresión primitiva de los seres humanos, porque no debemos hacer eso. Se supone que la justicia debería asumir su papel. Pero más allá de la distribución de justicia es también lo que la gente siente. Es decir, hay un malestar general que no solamente responde a un disfuncionamiento del sistema judicial, sino que hay condiciones precarias, tanto económicas como inmateriales, que hacen que eso se agrave aún más. La defensora del pueblo dijo se debe detener esta situación, aunque explica la justicia no se ha ganado ser respetada. La justicia debe revisarse. Eso demuestra que no tienen fe en la justicia. No tenemos fe en la justicia. Para el dirigente de oposición Arturo Martínez Moya, las autoridades deben enfocarse en dar la respuesta que demanda la población antes que la situación empeore. Volvemos a la barbarie, volvemos a la época ya superada, donde no había autoridad, no había justicia. Ese es otro problema, la justicia. La gente no cree en la justicia. Varios casos de linchamiento se han producido en los últimos días, el más reciente en La Vega. Y no olvidar la situación en Pedernales, por lo que fue declarada incluso estado de sitio. Chaira Castillo, CDN. Bueno, ay, 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 qué fuerte, qué fuerte. En tanto, el presidente de la Suprema Corte de Justicia afirma que el sistema judicial no es el responsable del recrudecimiento que experimentan. Ay, Dios mío, mis lentes. Acércame a esa cámara, Mario, que yo no veo, hombre. Damele de los días abajo. O sea, que hay una cosa que uno no la tiene que leer, mi gente bella. Mira, de los linchamientos, a su juicio, estos actos violentos se han registrado a lo largo de toda la humanidad. Veamos. Ah, en breve, en breve. Miren, vámonos con la trivia. Mario, mira la trivia ahí. ¿A qué atribuye usted, amigos televidentes, el auge de los linchamientos contra los delincuentes en el país? Ay, 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 ay. Vamos primero a escuchar a... ¿A quién era? ¿Quién fue que dijo que eso no es...? Mariano Germán, vamos a escucharlo. ¿Por qué atribuirle el alinchamiento a la justicia? ¿Por qué? Es mi pregunta esa. ¿Esa no puede ser la lectura? No. La justicia no tiene que ver nada con el alinchamiento. Ay, 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 el auge de los linchamientos. Vámonos con la trivia. Vámonos con la trivia, amigos televidentes. Ahí está. ¿A qué atribuye? Oiga, oiga, hoy si hay una trivia de verdad. Ay, hoy no es que sí, no, eh, José Herrera. No, 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 no. Hoy Silvania se empleó a fondo. Mira cómo puso doña Silvania. ¿A qué atribuye usted el auge de los linchamientos contra los delincuentes en el país? Ah, pero ya me... Mira, este coordinador está en eso. Ya me puso mi línea número dos. Ay, 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 ay. Vamos de una vez a escuchar a... En micrófono cuatro, Jeffrey. Vamos a ver. Ramón. Buenas tardes. Sí. Habla Ramón Bonilla. Yo considero que el vitorino, el programa es un programa muy visto. Sí. El vitorino se debe a que la ciudadanía, el pueblo, no han tenido una respuesta de parte de las autoridades. Está huérfano. Está huérfano. Una manera, una forma de cómo hacer un... Sí. Ah, míralo ahí. Míralo ahí, que está huérfana, doctor. Saludos, buenas. Sí, muy buenas tardes. Que la población está huérfana, dice Ramón Bonilla. Sí, buenas tardes, Félix. Muy buenas tardes a todos los televidentes. Sí. Tú, Ospina, con Félix Victorino. Así mismo es, mi jefo. Sí. Mira, te dije mi jefo, porque los haitianos no dicen mi jefe. Miguel Antonio Rodríguez, licenciado, de este lado. Abogado, ¿verdad? Sí, sí. Ah, mira, es buena tu opinión. Es buena tu opinión, porque dice... Tuviste las opiniones de los magistrados. Sí. ¿Cuál es tu opinión? ¿Debilidad en la justicia o negligencia de la policía? Mira, yo creo, yo creo que ambas. Mira, la justicia... Sí. ...no solamente lo compone uno de los poderes del Estado, que es el poder judicial. Son tres. No todos los que intervienen en la administración de justicia. Sí, sí, sí. Son tres los poderes del Estado. Sí, 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 sí. Mira, entonces, Félix, lo que sucede es que la justicia sí está siendo débil. Fíjate que se necesita una mancomunidad laboral de todos los miembros que integran lo que es el sistema de justicia dominicano. Mira, lo hay. Mira, existen fiscales en las distintas provincias del país que, para tú verlo, tiene obligatoriamente, oye, que hacer una cita con tres o cuatro días de antelación sin importar el hecho. Siendo tú un abogado, ¿eh? Sí, sí, sí. Mira, sin lugar a duda, principalmente aquí en la provincia de Alto Mayor, Félix, mira, aquí hay abogados, aquí hay fiscales que viven con la cara como si fuesen machete votos. Que no hay forma de tú llegar a hacer una denuncia, a exponerle una situación que se esté presentando en algún barrio o en la comunidad porque viven con la cara entruñada todo el tiempo. Ay, Dios mío. También sí es cierto, es cierto. Los jueces no actúan como deben de actuar. ¿Tú me estás entendiendo? Deben de actuar con más responsabilidad. ¿Quieren actuar, Félix? Sí. Mira, mira, en ocasiones creen que el conocimiento de la medida de coerción es una imposición de una prisión o de una condena anticipada, Félix. Sí, sí. Y en otro renglón también, sí, 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 existe negligencia en la policía, pero es por la misma falta de fortalecimiento en esa institución que se está despedazando. Está compuesto por personas alcaicas, personas que vienen arrastrando 35, 40, hasta 45 años prestando servicio en ese cuerpo del orden que ya están desfasadas. Félix, necesitamos ideas nuevas, necesitamos hombres y mujeres nuevos que vengan a hacer aporte a la sociedad, que hayan dejado ya esos tiempos del jefe, que ya se hayan olvidado, Félix, de los tiempos alcaicos de operación. Ya necesitamos hombres y mujeres jóvenes. Fíjate que son la misma gente, Félix, de 40, 30 años, que quieren irse. Y mira que tenemos un procurador... Gracias, gracias, Félix, muchísimas gracias. Ay, hombre, se nos fue. Mira que tenemos un procurador joven. ¡Buenas! Saludos, saludos, seguimos, seguimos recibiendo llamadas. Ay, 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 mire ese abogado como dijo. ¿Eh? Saludos, buenas tardes. Sí, buenas tardes, Félix. ¿Por qué lo...? Para mí es una satisfacción estar en el programa. Muchísimas. Y hablando de corrupción judicial y policial, hay que llevar una reforma a la de la policía, porque eso de un policía matar a uno o traficar con droga y mandarle una pensión, porque ya tiene 20 años, eso no se puede. Y dígale a Mariano Germán, que dice Alex Germán, que eso es una prostitución lo que hay en la justicia, que no es como él dice. ¿Balaguer lo...? No es que está acudir eso, de arriba para abajo. Alex. Dígame. Balaguer lo dijo una vez. ¿Tú sabes lo que dijo Balaguer de la justicia? ¿Qué dijo? Que era un mercado donde se traficaban sentencias. Bueno, pues eso lo sigue siendo, entonces. Oye, y déjame... ¿Tú eres familia de Germán, del presidente de la Suprema? Porque tú tienes... ¿Tú eres apellido de...? Creo que tengo un chingue moral para regir en una república donde no sirve nada. Ya lo sabe. Algo que se puede hacer. Y tengo capacidad para manejar, porque he pasado por los departamentos de investigación, muchas cosas. ¿Tú eres...? ¿Qué tú eres? ¿Guardia...? Yo puedo decir, nos veremos en un momento, porque son muy interactivos, yo le podría decir... No, pues yo no... ¿Cuál fue mi participación del 89 hasta el 92? Ah, con veterano de la institución, un veterano. Gracias. Mira, me está... Ok, Félix. Déjame ver quién es que me está llamando por WhatsApp. No me llamen... El teléfono... Ay, Dios. Escríbame mejor por WhatsApp, pero no me llamen... Buenas, ¿quién habla? Hola. Vamos aquí. Sí, ¿quién nos habla? Buenas. Adelante. Claudio Ruiz. Adelante, querido. Adelante. Desde Cotuí. Ahí sí. Claudio Ruiz. Ahí sí, Cotuí, Cotuí. Oye, eso no es debilidad de la justicia, no, corrupción. Eso es corrupción. Aquí a una ira mía me la atracaron. Agarramos al tipo con el celular y el fiscal lo que le pone garantía donde está la prueba y la jueza y la jueza irresponsable. Y la jueza irresponsable lo soltaron al tipo. Míralo ahí. Míralo ahí. Lo soltaron. Oye, mira, y lo, y la, lo, 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 lo agarramos. Entonces la jueza. Y yo le decía, y es que esa señora incluso me mandó a sacar desde ahí. Oye. De la sala. Oye. O sea, es una complicidad. Tú ves que en, 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 en el sur. Sí. Donde decían que los fiscales eran los que dirigían, tenían puntos de droga. Eso es así. No, oye. De los charlatanes. Te digo algo. De los jueces que a quien Cotuí. Y yo le dije, búsqueme preso. Que a mi hija me la tuvieron al matar. Y soltaron al tipo y volvieron y lo agarraron y está suelto en la calle. Tú sabes que, en mi opinión general, como que los mandaron a callar. Porque él después dio otra versión. Que generaba a Reynoso, que amigo mío. Amigo mío, que hemos, hemos, hemos compartido. Pero para mí que el procurador mandó a callar a generar. Y dijo, no, diga que eso era de antes. Que ahora no. Que eso era de antes. Para mí. Saludos, buenas. Muy buenas. ¿Quién nos habla? Janet. Hola, querida. Adelante. Mire, yo quiero hablar, dar mi opinión, pero no estoy en el aire. Un saludo a la, ¿cómo se llama la señora del PAL, José? Doña Marisa López. Un abrazo, mamá gallina. Sí, dígame, mi querida. Adelante. Bueno, pero veo a Victorino hablando otra cosa, con otra gente. No, 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 tranquila, hable, hombre. Bueno, mi opinión es, sinceramente, que todos debemos revisarnos. Ah. No solamente a la justicia. Lamentablemente, estamos cambiando leyes de una forma que favorece más a los delincuentes. Sí. Y a los que no tienen la razón ni el derecho. Sí, sí, sí. Antes que a las personas. La justicia debe ser imparcial. Sin abusar de los derechos humanos, pero tratando de dar a cada quien lo que le corresponde. Exacto. Eso es justicia. De hecho. Entonces. Esa es la definición. Eso no se está haciendo. Esa es la definición de justicia. El poder o el dinero y en otro el amiguismo y en el otro una ruma de personas que se están convirtiendo en comerciantes de la justicia y favorecen a delincuentes por dinero. Entonces hay que cambiar las leyes, que sean lo más justo posible y tratar de cumplirlas a cabalidad. Uh-huh. Pero nada justifica, señor. Nada. Por mal que esté funcionando el Departamento de Justicia o lo que tiene que ver con este atributo tan importante en la vida de los seres humanos. Sí. Nada justifica que se tome la gente la ley por su cuenta. Así es. Lo que tenemos que hacer es exigir que se cumplan las leyes. Amén. Exigir más dominio de leyes que sean realmente justas. Porque también hay vericuetos a veces que hacen que el juez se vaya por un lado o el fiscal pone de tal manera, porque los jueces a veces no leen bien los expedientes, solamente se llevan de lo que le indique el fiscal y eso indica quién es culpable y quién no lo es. Cierto. Para ser un poco más rullero. Cierto, cierto. El general se lo confirmó, dice Osvaldo, que hay fiscales que venden drogas, según Michivato, ya sacaron uno. No, pero Osvaldo, mira qué pasa Osvaldo. Ahora dice, el general quiso decir que era de antes, que ya había un coronel, cuando hablo de policía, que ya había un coronel preso y que había dos fiscales presos, qué sé yo qué. Pero el general, en verdad, no se refirió a hechos pasados. Lo que pasa es que cuando los alarmen, organice las cosas y diga que eso es, qué sé yo qué. Saludos, buenas. Buenas tardes, Félix Vitorino. Adelante. Buenas tardes, Félix Vitorino, un placer, le hable el profesor de San José Ocoa. Adelante, profe. Me siento sumamente complacido de estar en mi tonía con el programa más interactivo y más coherente de la televisión nacional. El honor es nuestro. Estoy llamando para identificarme con las dos primeras opciones de la trivia. Ay, 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 ponmela, Jeffrey, Jeffrey, ponmela. Tan débil es, tan débil es el sistema judicial, corrupto y perverso, como lo es la policía. Pero me gustaría decir algo, Félix, con relación a la policía. Sí. Muchas veces la policía hace su trabajo. Profe. Dígame. Déjeme decir una cosa. Sí. Nosotros ponemos estos temas aquí, porque es que una cosa dicen los tutumpotes, que son informaciones y cuestiones maquilladas a conveniencia de ellos. Y otra que dice el pueblo, que es el que siente y padece. Por eso es que abrimos los teléfonos de 3 a 4 y de 10 a 11 de la noche. Claro. ¿Por qué? Porque ellos, los políticos, los funcionarios, los empresarios, dicen una cosa a su conveniencia, pero no dicen la realidad. Ahora, el que padece, el que padece los rigores y atropellos de este sistema corrupto. Como nosotros. Exacto. Y por eso abrimos los teléfonos. Ah, para que compare la gente y se forme su criterio. Félix, hay una frase latina que dice, vos, populi, vos de él. Vos de él. Vos del pueblo. Vos de Dios. Vos de Dios. Yo creía sinceramente que Mariano, hermano, era un poquito más serio. Espérese. Si usted escucha a Huilda, la ex jueza Huilda, Mariano se le cae de los altares. Sí. Porque esa, esa, y más, esa involucra hasta hijos de Mariano. Miren, no es fácil lo que dice. Esa es Félix, ¿no? Yo no sé si, yo no sé. Va a ser Félix, muy Félix. Profe, profe, profe. Dígame. Yo no sé si darle validez a las declaraciones de Huilda o quitársela. No sé si es porque la agarraron y tú sabes que la detutanaron. Pero lo que ella dice, y a veces es bueno escuchar cuando pasan cosas, porque mientras la gente está subiendo el palo, no desnuda, ni critica, ni dice nada de nadie. Ahora, el día que, el día que lo detutanan, entonces afloran cosas. Afloran cosas. Tú sabes la cosa que se sabe, es porque fulano... Para concluir, Félix. No, no concluya, no concluya, no concluya, siga hablando, que usted está hablando bueno. Oiga bien, Félix. La justicia dominicana, para que él tenía sus virtudes y sus defectos. Sí. Pero para que él diga que la justicia dominicana es un mercado. Un mercado. Y yo le quitaría algo de categoría. La justicia dominicana es un ventorrillo, es de patio, ¿no? Sí, pero esas declaraciones de Balaguer, que aunque fueron una realidad, pero también él era cómplice de eso, porque él sabiendo lo que era... Era cómplice, él era cómplice, Félix, como... ¿Cómplice de ese sistema putrefacto que él denunciaba? Félix, él era cómplice, como son ahora cómplices, Mariano Germán. Porque Balaguer era ley, batuta y constitución, y él pudo limpiar en su momento. Sí. ¿De qué me sirve que tú digas que tú estás feo, que tú estás polvoriento, que tú estás sucio, que tú estás esto, que tú estás enfermo, y no te doy la medicina para regenerarte? Pero yo lo que hay, Félix, permítame concluirle, Félix. La justicia dominicana es un ventorrillo de patio. ¿De Baja Ralea? De Baja Ralea. Jueces, fiscales, en contumedia con los corruptos. Sí, señor. Con los drogadictos. Profe. Dígame. Vamos a ir a la calle, déjeme ir a la calle a ver la opinión de la gente, ¿qué usted cree? Sí. Vamos, vamos a la calle. Deberían debilitar a todos esos delincuentes porque no están haciendo daño. A todos los estudiantes, a todos no tienen consideración con nadie, matan a cualquiera, hasta una gente que se gane su dinero con su esfuerzo, eso está mal, deberían delincharlo a todos. Para llegar a la justicia se debe de combatir la delincuencia y la delincuencia organizada, muy bien organizada en este país, se tienen que hacer es con trabajo, yo creo que tenemos que perder un poco más allá, dejar un poco más la conciencia de lo monetario y lo esencial que sería trabajar por este hermoso país. Porque la policía lo somete y luego se lo suelta, porque no hay pruebas. Entonces, debilidad es que es de la justicia. Debilidad en la justicia, no en sí en la policía, sino en la justicia, en los abogados, jueces, que se venden en muchos casos. Las dos cosas, diligencia policial y debilidad en la justicia. Si la policía no hace su trabajo, ¿qué es lo que va a hacer el pueblo? El pueblo va a echar a todos esos delincuentes. Yo atribuyo eso a las pocas fuerzas que tiene las autoridades que ejercen en la justicia de este país. Oye, como suelta a un delincuente, suelta a una gallina en un patio, igualito. Yo atribuyo que eso no es, el hinchamiento no es la solución, sino que debemos educar a nuestros hijos para que ellos puedan ir, tener una guianza, principalmente en el plano espiritual, que se ha perdido. Por eso mismo, por consiguiente, tiene que haber todas esas cosas que están sucediendo ahora mismo. Y están pendientes de quitarle la vida a uno, pues lo de uno que se fajen a trabajar como se fajen a todo el mundo a trabajar. Bueno, el caso es que ha habido... La gente tiene sus opiniones, sus puntos de vista muy particulares. Son cosas que hay que respetarles, ¿verdad? Y usted, amigo, ¿qué dice? ¿A qué atribuye el auge de los linchamientos contra los delincuentes en el país? Voy a estar leyendo las opiniones. Recuerden, no solamente puede responder a la trivia, sino también puede llamar y hablar de lo que usted entienda. Porque para eso hemos diseñado este programa. Miren las líneas telefónicas. Y si no entran, díganme a WhatsApp, 809-273-6774. 809-273-6774. Voy a unos mensajes. Voy a unos mensajes, pero regreso enseguida. Venga.